La verdad, te agradezco en el alma, a mí va a ir un tango acá, en el boliche de polo. Hola, ¿qué tal? Soy el coreano Ezequiel. La Argentina es lindo, tenemos el programa de la política, nada más. No, pero eso, pero bueno, en toda la vida. No, todo el mundo. Todo el mundo tiene ese programa. Sí, me parece. Creo que nosotros igual somos número uno de esos. Somos un tipo. ¿Cómo? Ah, son unos guitarreros ahí. Vienen cada vez que nos invitamos, vienen. ¿Para que se lleven algo más de acá? Sí, gracias. No, por favor. El boliche es internacional, ¿eh? Ahí está. Todo para arriba, ¿eh? ¿Eh? Los gauchos de Argentina. ¿Quieres boliche de polo? El boliche de polo. Va a comer un asado, un boliche internacional. Vamos a comer un asado, vamos a tocar guitarra y cantar. ¿Qué toma? Un cinzanito, un vermú antes del asado. Así que bienvenido, ¿eh? Con soda. Con soda, con soda. Con mucha soda. Para preparar la pancita, ¿sí? La garganta. Queremos ahora dedicarle un tema al dueño de casa, a Polo. Sí, a Polo. ¡A Polo! ¡Vamos todavía! Que siempre nos brinda su casa, siempre nos brinda su almacén, su boliche. Para que vengamos a guitarrear y a cantar algunas canciones y a tomar algún vinito bueno. Siempre tiene vinito bueno, Polo. Entonces, este tema se llama Entra a mi hogar, Entra a mi hogar y se lo dejamos a él. ¡Ahí vamos! ¡A ver las palmas! ¡Esta! ¡A la felicidad, amigo mío, vuelve contigo y recorra! Abre que florezca el talento, abre que cambie tu yo en la mitad Oiga mi guitarra en tu serpente, cántame con hecha una canción De una madre y memoria, de tu recuerdo, de tu amor, de tu recuerdo De tu amor Acá tenemos al artista que hace los dibujos del Boriche Es el dibujante nuestro, ahora te voy a mostrar más dibujos que hace él Este, es este que está acá Sí, lo reconozco ¿Y vos? Acá estoy yo, estoy escondido ¿Pintaste todo eso? Sí, con pinturina ¿Y todas esas? Esos murales también, eso con otra pintura, con sintético Estos yo los copié de un pintor argentino que se llama Molina Campo Él era el pintor tradicionalista Y vivía en Moreno, está el museo acá, en Moreno está el museo En todos los cuadros de él Bueno, y yo lo copié de ahí, como una representación de Molina Campo Alberto, pinturina me dice ¿Puedo dibujarte los murales que están acá? Sí, en un día lo hice cada uno ¿Y vos sos pintor? No, esto lo tomo como un hobby, viste Pero yo hago letras, todo es publicidad Carteles, todo eso ¿Sos diseñador gráfico? Claro, diseñador gráfico Pero todo autodidacta Lo hago por, no fui a ni un colegio, nada, viste Todo, todo es un artista, la verdad, espectacular Tiene un arte en la mano, pero bueno Es como todo No le da bolilla a lo que sabe hacer ¿Y cómo te buscan la gente? Y ahora no tengo celular, en mi casa ¿Y quién tenés celular? Yo vivo acá en Par de Cuadra ¿Case Bus? No, nada, nada, nada ¿Y esta la tata? No, no, todo señal es de humo ¿Cómo te encuentro? No sé, que vayan a mi casa acá, vivo Cinco cuadras, vivo Entonces que te busque por... ¿Qué? Que vengan acá Que vengan acá, por ese polo Sí, que le pregunte a él Si quiere alguna actitud Claro, claro ¿Se quiere pasar para atrás? ¿Así ves algo atrás? Vení Bueno, acá tenés otro espacio Parrilla De acá, de nuestro amigo Que nos atiende sábado y domingo No hace una parrillada Y bueno, algo estamos haciendo acá Mirá Para no morir de hambre Bueno, eso es lo que vamos a comer, Turca ¿Qué es eso, señor Chiquita? Cerro Es un cuarto trasero de cerro O sea, nosotros, claro Nosotros decimos pernil Nosotros hicimos un grupo de amigos Que empezamos comiendo una fritanga de pescado Un jueves Y hace tres años ya que estamos con eso Y todos los jueves hacemos Todos los jueves Como lo que sea Y cocino lo que sea Y si no sé Pregunto y lo trato de hacer ¿Sí? Sí, no hay secreto Al final uno trata de hacerlo Y sale bien Sí, bien Pero con esta gente tampoco Les pueden pertener mucho Si no pagan Se comparte y se come lo que hay Exactamente Exactamente Ese es el espíritu que se hizo el jueves ¿Por qué él dice como el asador del grupo? Porque son vagos Son todos vagos Antes éramos cinco o seis Ahora quedó él ayudando nomás Porque tampoco quiere cocinar Cinco años ya Ah, ya Es vagos Sí, sí, sí Pero es vagos Es vagos No, callejero Yo soy foguista Yo le hago el fuego No, dame una mano Pero hay uno que está laburando O sea, yo estoy al cuete Vengo No hay problema Si no laburo Y tengo para laburar Bueno, no vengo Claro Vengo a comer igual Pero vengo a última hora Esa es otra cosa Que se respetó acá de los jueves Como la gente trabaja Hay que respetar el horario Pusimos un horario para comer Entre dos y media y tres de la tarde Porque entonces esa gente Termina de trabajar Y puede llegar a venir a comer Mirá ese quién Mirá Con chimichurri Con chimichurri hecho por Pedro Chimichurri casero Esto es un manjar Comida sana Pedro, sos un genio haciendo esto, ¿eh? Un artista Es un Charles Aznabur en la comida ¿Qué es eso lo que dijiste, Rubén? Charles Aznabur No era un artista francés Un cantante Charles Aznabur Charles Aznabur Y él es un Charles Aznabur en la cocina En la cocina Si, tal cual Ezequiel, esto es exquisito, ¿eh? Esto es Argentina No es el que vive en Argentina Esto es vivir en Argentina Tenemos, viste, de todo Y esto es parte de nuestro folclore Nuestra tradición Y nuestras costumbres ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Lorenz 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 Sí, Lorenz Saludos Merci No, muchas gracias Porque al final En mi país también Tenemos esos pueblitos Donde hay gente que quiere eso Encontrarnos y compartir juntos Las cosas simples, ¿no? De la vida Pero que nos hacen bien Pero, sí, muy agradecidos De estar con ustedes Gracias Muchas gracias Me gustaría poder decir Vienen a mi casa cuando quieran Vamos, están luchando Están bienvenidos Este hermoso Nomás este miré Hasta el borde de la caza Y esta noche de farra y alegría Y ese chico ¡Más tranquilo, chico! ¡No, no, ese chico! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Otro tango? No, no, hay que ser... ¿Cuál? ¿Quién? Me descubro ¿Ahí vas? Me descubro ante vos me descubro que vos por haber bailado un tango que es nuestro que es nuestro y vos venís de la otra punta del mundo vos venís de la otra punta del mundo a bailar un tango hermano, te agradezco en el alma la verdad, te agradezco en el alma haber bailado un tango acá en el boliche de polo eh, gracias gracias, gracias hermano gracias gracias por ser como sos, eh, gracias no sé cómo bailé, pero bailé con el corazón tratando de de poner algo, pero eso es parte de la mejor experiencia que tuve yo en Argentina en dos años, entonces les agradecimos muchísimo para invitarnos fue genial, bravo, gracias gracias por la comida linda, compartir eh, te agradecemos a vos por estar ¿está? ¿quiero volver? te agradecemos a vos por estar, claro cuando quieras gracias a usted por venir traje un bol de vuelta que van a estar contentos conformes me gusta que haya que venga de vuelta nos vemos en la ciudad ¿ah? si, si, si hay problema ok, chao vale, Ezequiel nos vemos papá gracias gracias por todo hermano gracias por venir, eh gracias 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 ¡Gracias!